¡Todo bien! 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 Si después te rompes el cielo, tú, y se aporta la ciudad de la Policía. Ya, yo no puedo aceptar que hoy te vayas, ni en el rey, cuando en mi batalla se cobran. Yo quiero, yo quiero cobrar, solo quiero que tú me subvienes. En mi cuerpo resucitado en ti, ¿sabes por qué? No sé disfrutar, estar con su cadera. Eso es mi sombra, es algo que a mí, no sé por qué me pisarán. En mi corazón de Cristo es bien, pero tú dime, tú dime quién. Está para limpiar mi dolor, ya no estás tú. Está para limpiar mi dolor, ya no estás tú. Una noche de Dios, muchas gracias. ¡Gracias!